Es muy lindo los programas y porque son de Cristina y enseñan mucho. Porque es para estudiar, para leer, para escribir. Yo veo Paca Paca porque mi hermanita siempre lo ve. A la una, a las dos y a las tres, a Zawo. ¿Qué les gusta de Paca Paca? A mí el programa cuenta muy, muy exagerado. A mí también cuenta muy exagerado y el programa de animales. ¿Dónde lo ven a Paca Paca? ¿Lo ven en la escuela? ¿Lo ven en su casa? En nuestra casa por el decodificador que nos dio la presidenta. El inmenso agradecimiento de que estén acompañándonos y decirles que contra la prepotencia tenemos solo estas armas. La movilización de todos ustedes y el talento de estos queridos artistas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Paca Paca para todos. Paca Paca para todos.